Hola, bienvenido a tu práctica de yoga. El día de hoy quiero invitarte a practicar conmigo una sesión de Kundalini Yoga, que puedas vivir la experiencia de una crilla de Kundalini Yoga. ¿Pero qué es Kundalini Yoga? ¿Cómo se practica? ¿A qué se le llama Kundalini? El Kundalini Yoga es una rama del yoga, del gran océano que es el yoga, originario de la India y del Tíbet hace unos 5.000, 6.000 años de antigüedad. Era una práctica hasta hace muy poco secreta, solo un grupo de iniciados o de elegidos podían practicar esta técnica de conciencia. Sin embargo, fue en el año 1969 cuando el maestro Yogi Bayan, el gurú de la tradición de la religión Sikh, trajo toda esta información, la sistematizó, la organizó y la ha presentado al público, primero en los Estados Unidos y luego a toda Latinoamérica y al resto del mundo. ¿En qué consiste realmente la práctica de Kundalini Yoga? Cada sesión, cada práctica de crilla de Kundalini Yoga es única, está perfectamente diseñada en tiempos, en duración y es única. Y trabaja sobre aspectos muy concretos, ya sea del cuerpo, ya sea de la mente, de las emociones, de las glándulas. Una crilla de Kundalini Yoga es una secuencia de un ejercicio o de varios ejercicios llamados asanas, además de una práctica respiratoria de diferentes ejercicios respiratorios que se llaman pranayamas. Utilizamos también diferentes gestos con las manos, gestos que se llaman mudras. Utilizamos asimismo una serie de contracciones musculares internas o de puentes que se llaman bandas. Y finalmente también se utilizan mantras, ya sea cantados, ya sea en silencio. Es decir, una crilla de Kundalini Yoga trabaja con todos estos elementos, asanas, respiraciones, contracciones musculares, mudras, cantos devocionales, mantras, para conseguir efectos concretos en tu cuerpo. ¿Y qué es la Kundalini? La Kundalini es, siguiendo la tradición del yoga, de este gran océano que es el yoga, la Kundalini es una energía que cada ser humano tiene en su cuerpo, dicen que está depositada en la zona baja de tu columna. Y es una energía que está adormecida. Y que poco a poco, lentamente, con una práctica sincera y honesta de yoga, de Kundalini Yoga, de Hatha Yoga, de Bhatki Yoga, de todas las clases de yoga, esta energía puede ir poco a poco despertando. Va despertando y tu conciencia va ensanchándose. Dicen también que es la semilla que cada ser humano tiene y que puede ser despertada para mejorar nuestra condición física, para mejorar nuestra capacidad mental, para enfocar nuestra mente, para sanarnos. Es una energía creativa, una energía que está adormecida y representada como una serpiente en la base de la columna. Y el día de hoy quiero invitarte a practicar una kriya de Kundalini Yoga, una kriya para despertar la energía espinal. Para comenzar la práctica, en cada sesión, en cada kriya de Kundalini Yoga, comenzamos cantando dos mantras, que te invito a que cantes conmigo, a que primero que nada te sientes en una postura fácil. Puedes utilizar un cojín o mantas para apoyar bien los isquiones para que tus glúteos estén bien enraizados en el suelo. Cruza las piernas, lleva tus manos encima de los muslos, encima de las rodillas, y cierra tus ojos unos instantes. Respirá por tu nariz. Exhala por tu nariz. Frota las palmas de tus manos. Y llévalas al centro del pecho, en este mudra de oración. Mudra para equilibrar el lado femenino con el lado masculino. Inhala profundamente. Exhala. Cantamos el primer mantra, mantra para conectar con nuestro maestro interior. Inhala. Exhala otra vez profundamente. Inhala para cantar. Om Namor. Om Namor. Gurudev Namor. Om Namor. Om Namor. Gurudev Namor. Om Namor. Gurudev Namor. Inhala. Exhala. Exhala. Cantamos el siguiente mantra, mantra de protección. Inhala para cantar. Adgurei Namor. Yugadgurei Namor. Satgurei Namor. Siddhi Gurudev Namor. Adgurei Namor. Adgurei Namor. Yugadgurei Namor. Satgurei Namor. Adgurei Namor. Inhala profundamente Retén el aire y contrae suavemente Ombligo Contrae tus órganos genitales Ano Relaja tu cara, relaja tus hombros Mantén el aire adentro, no es distante Exhala Comenzamos de esta manera la sesión de Kundalini Yoga Una crilla para despertar la energía espinal Para movilizar tu columna vertebral Se dice en la India, es un dicho muy común Que la verdadera edad se mide no tanto por los años que tienes Sino por la flexibilidad de tu columna Y esta crilla trabaja sistemáticamente las 26 vértebras Las despierta, las moviliza Al mismo tiempo cada chakra recibe una ráfaga de energía Es una crilla perfecta para prepararte para una meditación profunda Y muchos practicantes luego de llevar esta crilla De realizarla durante un tiempo continuado Dicen que tienen una mente mucho más enfocada Y una capacidad también de recordar las cosas Una memoria bastante fuerte, digamos, intensa Así que te invito a practicar conmigo esta crilla Comenzamos de la siguiente manera Siéntate como estás en postura fácil Y con las manos en los muslos Comienzas a flexionar tu columna Inhalando proyectas al esternón Y exhalando la flexión de tu columna va hacia atrás Inhala y exhala Cierra tus ojos y lleva toda tu atención al entrecejo Como si quisieras mirarte por dentro Hacia la altura de tus cejas Entre medio de tus cejas Inhalando proyectas Exhalando flexión hacia atrás Y cuenta 108 veces el movimiento Cada inhalación y cada exhalación corresponde a un ciclo Mantente y comienza Siempre inhalando y exhalando por tu nariz Y poco a poco a medida de que la columna va Va entonándose, va calentándose Puedes ir incrementando la velocidad y la intensidad de la flexión espinal Ten cuidado a que la cabeza no baile demasiado Sino que se mantenga en su eje Y la cabeza acompaña al movimiento suave de tu columna Estás movilizando Despertando Cada una de tus vértebras Lleva tu atención hacia el punto del entrecejo Sino que se mantenga en su eje ¡Gracias! 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 Últimos instantes, mantente, continúa, incrementa la intensidad. ¡Gracias! 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 Inhala, alarga tu columna recta. Retén el aire, ya pica muy la banda, contrae anos, genitales, ombligo va ligeramente hacia adentro, relaja tus hombros, relaja tu cara. Exhala, deshace, suaviza tu ombligo, quédate unos instantes respirando tranquilamente, observando tu mente, sintiendo las diferentes sensaciones físicas. Bien, continuamos. Abre tus ojos. El siguiente ejercicio, el siguiente movimiento, vas a salir de la postura fácil y te vas a sentar sobre los talones. Si esta postura te es demasiado complicada o muy intensa o te molestan las rodillas o los empeines, puedes usar una manta para colocártela justo entre tus glúteos y tus talones. O bien usar el propio cojín de meditación que la puedes meter debajo de tus glúteos. Importante que te sientas cómoda y que tu columna se siga alargando. Tus manos van encima de tus muslos, tus hombros relajados. Y continuamos con las flexiones espinales, inhalando proyectas, exhalando flexión hacia atrás. Los brazos se mantienen lo más recto posible, inhalando y exhalando. Recuerda enfocarte en el entrecejo con los ojos cerrados y contar las veces que vas a hacer este movimiento. Son 108 veces. Las cuentas y luego continuamos. Cometas. ¡Gracias! En la medida que vas sintiendo tu columna más flexible, sientes disponible, vas incrementando la velocidad y la intensidad de la flexión espinal. Sé sensible a la sensación de tu espalda baja de la zona lumbar. Mantente. Continúa. Mantente. Últimos instantes. Mantente. Continúa. Lleva tu atención al entecejo. Focaliza tu atención. Inhala. Alarga tu columna. Barbilla ligeramente recogida. Contrae anos, genitales, ombligo hacia adentro. Suave, mulabanda. Y exhala. Suavemente vas a salir de tu postura. Con delicadeza, cualquier sensación incómoda de tus empeines, en tus talones. Vuelves a sentarte en postura fácil. Utilizas el cojín de meditación o mantas. Cruzas las piernas. Y vamos a nuestro tercer ejercicio, tercer movimiento. El dedo pulgar por detrás del hombro. Los demás dedos abrazan el hombro como una garra que sujeta firmemente el hombro. El antebrazo está paralelo al suelo. Inhalando, giras la columna hacia la izquierda y exhalando hacia la derecha. Giros espinales son 26 veces. Inhalando y exhalando corresponde a un solo ciclo. Cierra tus ojos. Es bien importante que mantengas tu atención hacia el entrecejo. Es el dristi, un punto de concentración de atención para que la mente esté lo más enfocada en este presente, en tu práctica. Prepara 26 veces, comenzando hacia la izquierda. Comienza. Sin correr. ¡Gracias! 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 Últimas vueltas. Inhala. Exhala. Inhala. Gira hacia un lado. Exhala. Hacia el otro. Ve al centro, inhalando profundamente. Y exhala. Deshaces. La postura. Lleva tus manos. Hacia tus rodillas. Dedo gordo. Con el dedo índice se tocan. En este gesto, en este mudra de concentración. Cierra tus ojos. Mantente unos instantes respirando. Observa tu mente. Siente tu cuerpo. irgendwieging. Embrusca. Exhala. Inhala. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. ejercicio de esta crilla. Crilla para despertar nuestra energía espinal, para movilizar cada vértebra de nuestra columna. Vamos a hacer lo que se llama la cerradura del oso. Vas a entrelazar tus manos a la altura del corazón, en esta zona del pecho, y durante 26 movimientos también, respiración larga y profunda, vas a hacer el siguiente movimiento. Al inhalar vas a elevar el codo derecho para que se forme una línea perpendicular y al exhalar hacia el otro lado. Cada inhalación y cada exhalación corresponde a un ciclo. Mantén una cierta tensión, sin exagerar, no quieras tirar demasiado, pero sí que existe una cierta presión en tus manos. Columna recta, cierra tus ojos, enfócate en el punto del entrecejo. Veintiséis veces. Comenzamos, hacia la derecha, inhala, exhala. Y continúa a tu ritmo. Exhala. Comenzamos. Comenzamos, hacia la derecha, inhala, exhala. Veintis veces. Comenzamos, hacia la derecha, inhala, exhala, exhala. Comenzamos, hacia la derecha, inhala, exhala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Inhala. Contrae. Contrae. Mula bandas. Exhala. Si tus piernas. comiencen a molestar. Sientes alguna. Con la rigidez. Inhala. Muévelas. Abre tus piernas. Es un pequeño masaje. Tócalas. Tócalas. Exhala. Exhala. Un solo movimiento. Inhala. 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 A cualquier sensación de dolor que puedas sentir, los hombros se van cargando, acepta la sensación, solo un minuto que queda, continúa. Continúa, últimos instantes, sonríe, ánimo. Inhala y eleva los hombros, retene el aire, mantén el aire dentro, contrae, aplica más. Emula banda, contrae anos, genitales, ombligo hacia adentro y reten, sostén. Exhala y baja tus hombros. Muévelos, si se te han cargado, seguramente se han cargado, sientes una sensación intensa. Está bien, acéptala, es parte de la práctica. Hombros hacia adelante, hombros hacia atrás, hacia adelante. Quédate unos instantes en ya mudra, respirando delicadamente, profundamente. Continúa con tu enfoque en el punto del entrecejo. Inhala, profundamente, la respiración completa. Y exhala, vacíate, suelta, suelta tensión, suelta cansancio, suelta estrés. Siguiente ejercicio consiste en mover el cuello. El cuello te se ha cargado bastante. Es importante que ahora lo soltemos. Vueltas hacia un lado, vueltas hacia el otro. Lo primero, sitúate, columna recta, barbilla ligeramente recogida hacia abajo. Y desde ahí, baja la barbilla. Baja la barbilla. Y comienzas hacia la derecha. Cinco, seis movimientos amplios. Inhalando. Y exhalando. Pero es importante que encuentres cuál es la mejor manera para ti. Sin exagerar, sin querer llevar la cabeza demasiado hacia atrás para que no te lastimes. Sobre todo la vértebra superior, la prómine. Con delicadeza. Cinco, seis veces inhalando. Exhalando. Y cambia el sentido hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Relajando la tensión del cuello. Soltando cansancio, soltando estrés. Si quedaste con ganas, necesitas todavía un poquito más, vuelve a mover el cuello de un lado a otro. Cada sensación, cada tensión puede disolverse con tu respiración. La fuerza de la respiración puede ayudar a disolver tensiones, a deshacer nudos físicos y emocionales. Últimas vueltas hacia un lado. Inhalando. Y hacia el otro lado por última vez. Exhala. Exhala. Vuelve a elevar tu cabeza. A encontrar tu postura fácil de meditación. Quédate. Quédate en yam mudra. Respirando. Respiraciones completas. Abdominal. Torácica. Clavicular. Y al exhalar, vacíate en el orden inverso, hasta que el ombligo va metiéndose hacia la columna. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Volvemos a situarnos en la cerradura del oso, como le llaman. Coge firmemente tus dedos a la altura de la garganta. Esta vez aquí. Te explico cómo va, ya que utilizamos también bandas, contracciones musculares, como hemos hablado anteriormente. Inhalamos profundamente en esta postura. Ahora, retenemos el aire y queremos tirar, queremos que las manos se separen, sin embargo, se lo impedimos. Con el aire dentro, aplicamos mula banda, es decir, contraemos anos, genitales, ombligo hacia adentro y nos enfocamos en el entrecejo. Luego, al exhalar, nos mantenemos aquí, tirando de las manos y aplicando. Continuamos con la aplicación de mula banda. Continuamos con este cierre energético, aplicando mula banda. Luego inhalamos, subimos las manos por encima de la cabeza, aplicamos mula banda y repetimos el ciclo tal como lo hicimos a la altura de la garganta. No te preocupes, el ciclo son dos o tres veces, lo hacemos juntos. Cerradura del oso, la altura de la garganta, columna recta, barbilla ligeramente recogida, hacia adelante. Cierra tus ojos. Continúa enfocándote en el punto del entrecejo, para que tu mente esté estable, esté en este presente, en este momento. Inhala profundamente. Retén el aire, aplica mula banda, contrae anos, genitales, ombligo hacia adentro y tira de tus manos. Tira con todas tus fuerzas. Exhala, mantente tirando y aplica mula banda otra vez. Continúa. Inhala, inhala y eleva los brazos. Tus manos quieren zafarse. Contrae, retén la respiración y aplica mula banda. Exhala y continúa aplicando mula banda. Inhala. Inhalando, bajas los brazos a la altura de la garganta, en la cerradura del oso. Inhalando. Aplica mula banda, contrae anos, genitales, ombligo hacia adentro. Enfócate en el punto del entrecejo y jala, tira de tus manos. Exhalando, vas elevando los brazos hacia arriba, por encima de tu cabeza. Suelta el aire, aplica mula banda, contrae anos, genitales, ombligo hacia adentro, con los pulmones vacíos. Inhala. Tus manos quieren separarse, aplica mula banda, contrae otra vez anos, genitales, ombligo hacia adentro, con todo el aire dentro de tus pulmones. Si te mareas, abre los ojos. Si no, cerrado. Exhalando, mientras exhalas, continúas con la cerradura, con mula banda. Inhalando, vas bajando los brazos y repetimos por última vez. Inhala. Aplica mula banda. Inhala. 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 Inhala ahí todavía. Exhala, exhala. Aplica mula banda. Inhala. Inhala el último ciclo. Aplica mula banda. Exhala. Mantente ahí. Continúa aplicando mula banda, contrae, la energía sube hacia arriba por tu columna. Inhala. 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 Exhala. Mula banda. Exhala. y deshaces en mudra y quédate en la sensación, quédate unos instantes respirando, observa tu mente, tus emociones. Poco a poco vamos al último ejercicio de esta crilla para despertar nuestra energía espinal, nuestra columna vertebral. Te vas a situar en postura de la roca, como se le llama en Kundalini Yoga. Te sientas encima de los talones. Si esta postura es un poquito incómoda para ti, para las rodillas, para los empeines, puedes, como te comentaba, utilizar una manta que permita una mayor comodidad en tus empeines, en tus rodillas sobre todo, o bien puedes utilizar un cojín de meditación y ponértelo debajo también y te sientas. Es importante que la postura sea estable, que te sientas confortable, que esté bien hecha la postura. Y vamos a hacer una crilla. Es un ejercicio muy importante en el Kundalini Yoga. De hecho, es una crilla en sí misma, que se tiene que hacer de una manera muy correcta, bien especial. Entrelaza todos los dedos de las manos, excepto el índice y el pulgar. Si eres hombre, el dedo pulgar encima del pulgar izquierdo. Si eres mujer, el pulgar izquierdo encima del dedo pulgar hombre. Eleva los brazos hacia arriba. Los brazos están apuntando hacia el cielo, están tirando hacia arriba. Y vamos a cantar el mantra Sat Nam. Cuando cantas el mantra Sat, el ombligo va ligeramente hacia adentro. Sat. Se produce esta contracción muscular, este mula banda, como hemos estado practicando durante toda esta sesión. Sat. Y el ombligo, ligeramente hacia adentro, se pega hacia la columna. Y cuando decimos Nam, relajas. Sería Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Nos mantenemos en un ritmo constante, cantando este mantra, es un Big Mantra, un mantra semilla. Y recuerda estar enfocándote constantemente en el punto del entrecejo. Nos preparamos. Tienes tu timer. Son tres minutos. Muy bien. Preparamos. Ajusta la postura. Eleva los brazos hacia arriba, encima de tu cabeza. Esquiones enraizados en el suelo, encima de tus talones. Enfócate en el punto del entrecejo. Y comienza. Sat Nam. 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 NAM SET NAM SET NAM SET NAM SET Continúa SET Los brazos apuntan hacia arriba. Conséntrate en el punto del entrecejo. Sostén. Mantente. Sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, queda un minuto, sat nam, continúa. Sat nam, sat nam, sat nam. Sat nam, sat nam, sat nam, últimos instantes, sat nam, sat nam, perfecciona tu postura. Sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam. Sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam. Inhala, reten el aire, aplica mula banda, contrae anos, genitales, ombligo hacia adentro. Visualiza la energía circular por tu columna vertebral hacia arriba, hacia el cielo, a través de tus manos. Se proyectan hacia el universo, mantente ahí, contrae, exhala, suelta el aire, mantén los brazos hacia arriba, jalando tus brazos hacia arriba, exhala, 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 el ombligo va hacia adentro. Vuelve a inhalar. Aplica mula banda. Y exhalando, baja los brazos por los lados de tu cuerpo, acariciando tu aura. Exhala. Quédate unos instantes, reconociendo las sensaciones de tu cuerpo. Respira, profunda, suavemente. Con mucha delicadeza, sobre todo por tus empeines, tus rodillas, sin hacer movimientos bruscos. Vas a salir de esta postura y vas a tumbarte. Vamos a comenzar. Savasana, postura de relajación. Es importante siempre que después de cada sesión de Kundalini Yoga, puedas tumbarte y puedas disfrutar de los beneficios de todos los movimientos que hiciste. Ahora, cuando estás tumbada, cuando estás tumbado. Deja que los tobillos caigan hacia los lados. Las palmas de tus manos apuntan hacia el cielo. Y permite una respiración natural, una respiración sin esfuerzo, sin pensar en ella. Relaja tus hombros. Tus pies se relajan. Tus gemelos se relajan. Tus muslos, tus glúteos silenciosos, tu zona lumbar relajada, toda tu espalda descansando. Tu cara es el reflejo de esta tranquilidad, de esta suavidad en tu cuerpo. Tu cara es el reflejo de esta tranquilidad, de esta suavidad en tu cuerpo. Y tu cuerpo pesa más y más. Y tu cuerpo pesa más y más. Se rinde más y más tu cuerpo. Y tú. 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 Gracias. 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 Lentamente. Sin prisa. Comienzas a mover los deditos de tus manos y deditos de tus pies. mueve tus tobillos tus muñecas para ir despertando tu cuerpo abraza tus rodillas muevelas de un lado a otro muevelas mueve el cuello puedes hacer una torsión para despertar aún más el cuerpo y la columna vertebral hacia un lado luego hacia el otro vuelve arriba, abraza tus rodillas lleva la frente a tus rodillas comienza a balancearte de un lado a otro comienza a balancearte y finalmente te sientas te sientas en postura fácil coges tu sillón de meditación tu sillín de meditación o tu manta para concluir nuestra sesión de Takriya, de Kundalini Yoga siempre con una meditación generalmente todas las prácticas de Kundalini Yoga finalizamos luego de la relajación con una meditación de 3 minutos a 11 minutos y quiero invitarte a que practiques conmigo una meditación meditación que utiliza un mantra el mantra Sat Nam que quiere decir la verdadera identidad está dentro de nosotros mismos eso es lo que quiere decir Sat Nam una meditación sencilla cuyo objetivo es el enfoque mental que puedas repetir mentalmente este mantra al inhalar repites Sat en tu mente y al exhalar Nam toda la exhalación en tu mente repites el mantra Nam inhalando Sat en silencio repites el mantra en silencio y exhalando Nam el mantra en tu mente en silencio tienes tu reloj, tu timer marcamos los minutos que tú consideres de 3 a 11 minutos las manos en Yamudra el dedo pulgar con el dedo índice se tocan siente y visualiza tu columna alargándose tu barbilla ligeramente apuntando hacia adelante y comienza tu meditación Sat Nam y con el punto Nilce y con el punto YOURSNew Gracias. Gracias. Continúas en tu meditación, repitiendo el mantra Sat Nam, que quiere decir que la verdadera identidad, el verdadero maestro está dentro de ti. Y quizás puedas percibir que esta meditación te ayuda a mantenerte sereno, calma tus emociones. El mantra te ayuda a enfocarte a que tu mente esté lo más quieta posible. Acepta todos los pensamientos que van y vienen y utiliza el mantra como un puente para conectar con esa atención. Acepta, aquietándola, relajando tu mente. El mantra te ayuda. El mantra puede ser un verdadero sostén para una mente tranquila. Últimos instantes, continúa. El mantra te ayuda. Gracias. Inhala profundamente. Retén el aire y aplica mula banda. Contrae anos, genitales, ombligos hacia adentro. Deja la barbilla pegada al pecho para otro. Cierra energía y atitud. Y al andar a banda, mantente aquí en retención. Exhala. Deshaces bandas. Vuelve a inhalar. Aplica mula banda y ya al andar a banda, barbilla hacia el pecho. Contrae que la energía suba y baja y se mantenga en tu cuarto chakra. Que despierte el chakra del corazón. Mantente ahí. Inhala. Inhala. Alarga tu columna. Exhala. Vacíate. Frota las palmas de tus manos. En cada sesión de Kundalini Yoga, en cada kriya, iniciamos la práctica con un mantra y la finalizamos con otro mantra. El mantra para finalizar las sesiones de Kundalini Yoga es Sat Nam. Mantente en tu postura. Hombro, hombros relajados. Respira profundamente un par de veces. Enfócate en el punto del entrecejo. Que el eterno sol te ilumine. Que el amor te rodee. Y que la luz pura e interior guíe tu camino. Inhalamos para cantar. Sat Nam. Sat Nam. Última vez. Sat Nam. 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 Gracias por ver el video.